Buenas tardes, Julieta, y a ustedes, muy buenas tardes. Julieta, está lloviendo. Ya observamos ahí cómo nuestro compañero Peguero, que está en la Romana, en Zapreo de Macorís, va a ser más específico, está lloviendo en el este, pero también aquí en la capital se están generando fuertes aguaceros. Vamos a ver la imagen satelital. Dos cosas importantes a observar es, primeramente, lo que está pasando aquí en la República Dominicana, con fuertes precipitaciones, pero quiero mostrarles estas dos zonas. Son dos áreas donde se puede desarrollar un ciclón tropical. Tenemos esta que se estará moviendo por el Atlántico, y muy probable ya al final de la semana llegue a nosotros como una onda activa, generando lluvias en la República Dominicana, pero también hay otra zona aquí en la parte más oeste de la Cisla del Cabo Verde, que también se estará moviendo hacia el Atlántico, de esa se espera que se pueda desarrollar un ciclón tropical. Pero, quiero decirles para aquellos que llevan anotaciones, que desde ayer comenzamos a vigilar una zona en el Golfo de México, ya hoy es la tormenta tropical Francine, es el evento número 6 de esta temporada que se ha formado en el Atlántico. Vamos a seguir observando todo el desarrollo que pueda haber en esta temporada ciclónica, siempre usted se va a enterar por aquí, por los noticieros del Grupo Medio Telemícrico, por toda la plataforma. Pero miren ustedes, ¿cómo se ve el ambiente? Sigue las lluvias, está lloviendo en este momento en Santo Domingo Oeste, la Romana, San Pedro de Macorís, en el Seibo, Atomayor, llueve en toda la parte norte, María Trida Sánchez, Samaná, también está lloviendo en Puerto Plata, algunos sectores de Santiago, llovió temprano en La Vega y van a seguir las lluvias esta tarde, pero aquí en el Gran Santo Domingo, si usted no tiene que salir, quédese tranquilito en casa porque las lluvias van a continuar, y si tiene que salir agarra el paraguas, porque esto va a continuar durante esta tarde noche, también sobre San Juan de la Maguana, San José de Ocoa, en la zona de Azoa, sobre todo en la parte norte, Guayabal, Padre las Casas, Peralta, ahí se observan lluvias, y esta parte de la zona fronteriza también sobre Dajabón, volverá a llover en el día de hoy, algunos sectores de Santiago, Rodríguez, en Valverde también se esperan algunas lluvias, y en los pueblos más occidentales, aquí en la parte del suroeste de la República Dominicana, también se esperan lluvias, hay otra provincia del país, y hemos tomado esa provincia del suroeste, miren ustedes con esta bella imagen, cuál será el comportamiento de esta provincia, sobre todo las lluvias, habrá lluvias, pero también las temperaturas no van a disminuir, van a seguir con valores bastante elevados, hasta los 36 grados Celsius en la tarde de hoy, en lo que resta de esta tarde, pero Julieta, ese paraguas que usted tomó, que usted está usando en el día de hoy, y el que tú trajiste, Julieta, por las lluvias, no lo deje, porque mire usted lo que estará pasando mañana, las lluvias serán más significativas, mucho más fuertes que las que están ocurriendo en el día de hoy, así que las inundaciones mañana van a continuar, así que precaución en carretera, si usted tiene que salir esta tarde, porque seguirá lloviendo en el suroeste, la carretera Duarte, hacia el este, a tener mucha precaución.